Neumología peruana, centro de enfermedades respiratorias. Vamos a pasar a las preguntas. Por acá tengo algunas preguntas, pero Martín, yo quería aprovechar tu presencia para que nos cuentes un poco sobre cómo es que hacen la evaluación de la malnutrición, de la fragilidad y la sarcopenia en el Hospital Ferrer, donde estás, este, para que, y qué recomendaciones nos das de pronto para los hospitales, para los consultorios, donde queremos evaluar este tipo de problemas que usualmente no lo hacemos y no lo tocamos. Creo que lo más importante es, diferente si estás en un hospital con equipo o si estás en un consultorio solo. Si estás en un hospital, lo interesante es hacer, acercarse a la gente que hace servicios de nutrición y trabajar en equipo, invitarlos a los consultorios a poder ver a los pacientes y encontrar canales de derivación precoz. Creo que eso es la mejor manera. En el hospital lo que hacemos adicionalmente es cuando, como todos los pacientes con enfermedad intarticial, los mandamos a rehabilitación. En el gimnasio de rehabilitación se hacen distintas pruebas de tolerancia al ejercicio. Aparte del test de marcha, se hace tensa incremental y tareas de carga constante. Y ahí aprovechamos a hacerle todo lo que es hand grip, que es la dinamometría. Eso es para todos los pacientes que van al gimnasio de rehabilitación. Y una de las maneras que yo les sugiero, si están en consultorio o están en el hospital, es utilizar estos cuestionarios que son como el ACT para asma o el CAT para EPOC. Estos cuestionarios de SARC-F son de mucha utilidad a la hora de cuando ustedes vienen, están los pacientes esperando en el consultorio y los tienen que atender y ya vienen con el cuestionario ya prehecho. Entonces eso les da una pequeña idea. Y lo otro importantísimo es, cuando tienen las primeras consultas con el paciente con enfermedad intarticial, inmediatamente ver el estado nutricional como una comorbilidad. Habitualmente nos centramos en hipertensión pulmonar y cáncer de pulmón como las dos comorbilidades más importantes, aparte de la cardiovascular, obviamente. Y creo que es algo que ya se tiene que tomar en cuenta como necesario. Perfecto, perfecto, Martín. Quiero que le cuentes, porque esto es algo que siempre me impactó la primera vez que fui al Ferrer, cómo los pacientes en el área de rehabilitación hacen ejercicio, corren, pesas con su oxígeno, que es algo acá a los que le tienen miedos. Claro, en realidad la gente piensa que la rehabilitación respiratoria, sobre todo los que no trabajan con guineas y los cofisiatras que se dedican a rehabilitaciones, hacer ejercicios de respiración, inflar globitos, hacer burbujas en un agua. Absolutamente hay que desterrar todo eso, que es una gran falacia. Los gimnasios de rehabilitación lo único que hacen es hacer el mismo nivel de actividad física que uno puede entrenar en un gimnasio, con la diferencia es que se someten a evaluaciones personalizadas de acuerdo al tipo de persona, antropometría, condición física, enfermedad y comorbilidades. Y si les hace una evaluación inicial para establecer qué condición física se encuentran y se diagrama un programa de acuerdo a fórmulas ya preestablecidas sobre qué cosas pueden realizar, que se dividen básicamente en circuitos aeróbicos, que es básicamente bicicleta o cinta, circuitos que tienen que ver con la parte de complemento, que tienen que ver con pesas y después tienen que ver con ejercicios que nosotros llamamos acá calistenia y que son ejercicios de la vida cotidiana con su propio peso. Por ejemplo, sillas, escaleras, bancos, que eso se hace todo en el gimnasio y todo está supervisado por kinesiólogos expertos que los chequean cada cinco minutos, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación, grado de disnea y tensión arterial para controlarlos y después titularles el oxígeno. Lo mejor que pueden hacer es concurrir con su propio oxígeno, el hospital les brinda el oxígeno suplementario porque son desaturadores severos, pero también se los orienta a cómo utilizarlo. El gimnasio no solo forma parte de la parte física, sino también es una parte educativa, les enseña sobre exacerbaciones, vacunas, cuidados de oxígeno, titulaciones y aparte ellos los ven tres veces por semana y nosotros los vemos una o dos veces cada tres meses. Entonces ellos están en contacto permanente con esto. Siempre es mejor en grupo que individual, que es la otra alternativa, pero me parece súper importante. Ahí es donde también ellos detectan el tema de la sarcopenia. Buenísimo, buenísimo. Renato, siempre los pacientes me preguntan o me cuentan, doctor, yo puedo consumir avena. La avena da tos, dicen, ¿no? Mi médico me ha dicho que no consuma avena. ¿Es verdad? En el asmático. Bueno, realmente la avena que yo sepa no es un alimento que tenga un potencial alergénico muy fuerte. Incluso los dermatólogos utilizan la avena en forma de jabón cutáneo en los pacientes que tienen eczemas atópicos. Yo creo que depende mucho de la persona. Es como el mito de que la linaza es fría, porque también te lo dicen. No tomo linaza porque es fría, ¿no? Entonces no es tanto que la linaza sea fría, depende de cómo la estás tomando. Si es que la avena, pues, contiene, aparte de ello, una serie de elementos como frutas, habría que ver si a lo mejor una de estas frutas es la que puede estar induciendo la intolerancia a la avena. Pero no, depende mucho de la persona. Al igual, cualquier tipo de alimento depende mucho del procesamiento y de la temperatura a la cual se toma. Algo muy importante es de que no se recomiende un asmático ni un extremo. Ni lo muy caliente ni lo muy frío, porque ambos pueden inducir inflamación en la VAL. Muy bien. Y esto, y acabas de hablar de algo interesante que siempre me hablan, ¿no? Este alimento es muy frío, este alimento es muy caliente, eso no existe, ¿cierto? Claro, exacto. Es como le digo, es parte de la cultura popular, ¿no? Entonces dicen, no, no tomo esto porque es muy frío, ¿no? La linaza es muy fría, no tomo tal cosa porque me va a hacer daño, ¿no? Como, por ejemplo, un paciente me decía, doctor, yo no como la papaya porque es muy fría. Yo le digo, pero, ¿a qué te refieres con fría? No, es que de por sí es fría. No, le digo, si está a temperatura el ambiente, no hay problema. Si está en tu frigider, sácala y se atempera y la consumes. No va a haber problema. Bien, y esto es un poco del rezago de la medicina ancestral, ¿no? Hipocrática, ¿no? Que hablaban, pues, del frío, el calor, ¿no? Doctor, me dio frío y me vino la neumonía, que llaman la pulmonía, mayormente en el algo popular, ¿no? Como sabemos, el mecanismo es mucho más complejo que ello, ¿no? Martín, volviendo contigo. Gracias, Renato. Volviendo contigo. ¿Qué alimentos no debe consumir el paciente con fibrosis? Las restricciones alimentarias varían, digamos, cuando uno viaja mucho y conoce las distintas culturas, cada uno tiene su propia cultura gastronómica. Entonces, es muy difícil hablar globalmente de qué alimentos uno no debiera consumir. Yo creo que todo lo que es ultraprocesados y con perfil proinflamatorio, es algo que cualquier nutricionista o gastroenterólogo recomienda como forma parte de una dieta cotidiana. O sea, todos los alimentos que son proinflamatorios los va a contraindicar o por lo menos restringir. Y todo lo que son los alimentos que son de perfil antiinflamatorio son los que van a recomendar. Yo creo que lo más importante acá es adaptarlo esto a los gustos de cada uno y a la cultura local de cada uno. Por eso es importante para mí, más que hablar de uno o dos alimentos, creo que lo más importante es tener las consultas de acuerdo a los gustos personales. Entonces, doy un ejemplo, yo sé que el pescado y marisco es algo muy saludable, pero hay gente que no le gusta, entonces es muy difícil decirle, bueno, mirá, me gusta la carne roja. Bueno, ahí va a haber que reemplazarla con otra cosa, pero que no sea pescado y así sucesivamente. Digamos, en el mundo de los que se dedican a nutrición, esto es como un crisol muy grande de gustos. Entonces, me parece que es más individualizado. Si yo tuviese que decir, más que nada, cuanto menos ultraprocesado, como decía el doctor, colorantes y aditivos y todo eso, siempre va a ser mejor, pero eso es en cosas más globales. Desde el punto de vista hasta de frutas y verduras, hay mucho uso de pesticidas actualmente, que también se recomienda cuanto más orgánico mejor, pero también eso se asocia a un costo económico extra. Entonces, a un paciente que no tiene las condiciones económicas, que le vas a decir, bueno, mirá, este ultraprocesado sale muy barato y esto orgánico sale extremadamente caro, es normal que vayan hacia los ultraprocesados. Entonces, creo que también hay que adaptarlo a la condición social que tienen y económica que tienen los pacientes. Entonces, me parece que un solo alimento, no sé si es la recomendación, lo mejor que yo puedo asesorar es, tengan una consulta con el nutricionista que trabaja conmigo, elaboren un plan individual y en función de eso podemos ver cómo podemos lograr alternativas. Creo que ese sería el mejor mensaje para casa. Renato me preguntan, dice, para niños con broncoespasmo se sabe que se recomienda omega-3, probióticos, prebióticos, pero quiere saber las dosis. Creo que Diana tiene un niño con asma. Bueno, es una pregunta difícil de responder, pero va a depender mucho del peso, talla de la persona. En adultos, mayormente está en un rango de 250 a 300 miligramos de EPA y de HA, pero eso va a variar dependiendo las comorbilidades. Se ha visto de que con una dosis estándar de 250 a 300 va bien para asmáticos. Si es un asmático que tiene a su vez problema cardiovascular, eso se debe triplicar incluso más, porque aquí el problema vascular es el que predomina. Pero va a depender mucho, como le digo, de la evaluación del nutricionista correspondiente y de acuerdo a ello. Con respecto a probiótico y prebiótico, en el mercado hay un montón. Estamos en algunos de los probióticos y prebióticos. Va a depender mucho, primero, la edad de la persona y, segundo, la cantidad de cepas que tiene. Se dice que cuando el probiótico tiene al menos tres o más cepas, tiene mejor efecto que aquel que es unicepa. ¿Cierto? Y con respecto a prebióticos, mayormente son fibras naturales, ¿no? Que uno puede consumir como suplemento. Entonces, es una pregunta muy abierta. Va a depender mucho del paciente. Y nos pregunta, no tiene nada que ver con esto, pero me dice, ¿debo apartar las mascotas? No, sí. Yo creo que esa pregunta se venía a venir porque lo puse en las diapositivas. No, no, no. Eso es muy importante. Las mascotas son parte de la familia. Yo soy asmático y he tenido dos perritos. Hace poco mi perrita se murió, hemos estado muy tristes y le hemos tenido. Pero eso sí, cuando nuestros perritos tenían el cambio de pelo, que es la muda que tiene dos o tres veces al año, lo que hacíamos inmediatamente es llevarlos a la peluquería, que es la de perritos y rapados. Y venían para acá. Y de esa manera, el pelaje se perdía en menor cantidad. Eso sí, jamás les permitimos que suban a la cama o entren al dormitorio. Porque lastimosamente, aparte del pelo, la cáspia y lo demás, puede tener un componente alergénico. Tampoco se recomienda estar besando a los animales. Porque, aunque no lo crean, también pueden originar alteración de la flora a nivel de la cavidad orofaringea de los niños. ¿No? Porque ellos, los animalitos, tienen su flora bacteriana normal. Así que, conclusión, no. Los animales están ahí. Pero, por favor, yo manejo de lo que es el pelaje y evitar que entren a los dormitorios. Yo eso, me gustaría añadir también. Nosotros hacemos prictes a los pacientes y ahí evaluamos si son alérgicos al perro, al gato. Me ha pasado alguna vez que el paciente sale muy alérgico al perro o al gato y el paciente me ha respondido prefiero cambiar de neumólogo que sacar a mi perro o a mi gato de la casa. Entonces, una de las cosas que hacemos es, por ejemplo, recomendarles baños seguidos cada dos semanas, cada semana, dependiendo de la mascota. Hay aspiradoras antialérgicas que también recomendamos para justamente este tipo de pacientes que quieren mantener. Y por último, también les recomendamos la inmunoterapia para que puedan ir tolerando a su mascota en el futuro, que funciona bastante bien. Hay inmunoterapia para perro, para gato. Y entonces, por ahí también un poco de esa respuesta. Pero vamos a regresar a la parte que es específicamente de nutrición. Exactamente, si pudieras resumir, Martín, al paciente con fibrosis, ¿qué le recomiendas para comer, aparte de una dieta mediterránea? Si tuviera que darle un suplemento al paciente. La gran mayoría de la gente viene ya con las publicidades de las empresas que salen por televisión. Y creo que es muy importante diferenciar porque los pacientes tienen comorbilidades. Entonces, por ejemplo, si un paciente es diabético, muchos de estos alimentos no están preparados para ellos. Yo diría que los suplementos los manejamos en conjunto con los nutricionistas. Una de las cosas que más se usa es la maltodextrina y los concentrados proteicos o los batidos proteicos, que son las dos cosas que más se utilizan como enriquecedores calóricos. En particular, porque los pacientes con enfermedad intarticial sienten plenitud gástrica frente a la ingesta de los medicamentos y tienen entonces una sensación de plenitud sin haber comido. Entonces, los medicamentos en línea general se toman media hora después de la ingesta alimentaria. El problema más importante acá es adaptar eso a los gustos personales, que es lo mismo que hablábamos la vez pasada. Nosotros lo que más utilizamos acá como polvo enriquecedor es la maltodextrina, pero tiene que ver un poquitito por la cuestión hospitalaria y económica. Pero una de las cosas que trabajamos es lo más importante de todo, más allá de qué suplemento dietario le agreguemos, lo más importante para mí es en el momento que se hace el diagnóstico es la derivación precoz inmediata. Hay una frase muy famosa que uno tiene una fibrosis por una idiopática, no espera que decline para tratar y no espera derivarla por un trasplante pulmonar y debiera ser exactamente lo mismo con rehabilitación y con nutrición, debieran ir casi en el momento del diagnóstico. ¿Por qué? Porque lo que uno va a intentar hacer es el objetivo de estos pacientes hoy no son curarlos, es intentar ralentizar o detener el avance de la enfermedad. Entonces el objetivo para los neumólogos para que se hagan una idea de un antifibrótico que es ralentizar la enfermedad debiera ser igual con la masa muscular y con la nutrición. Los nutricionistas no van a, en línea general es incrementar las masas musculares y los pesos de estos pacientes, sino lo que van a intentar es que se mantengan el mismo peso y quizás cambiar un poco la composición corporal. Por eso el trabajo no es solamente del nutricionista, sino que si yo le doy el polvo enriquecedor debe estar acompañado de un programa de ejercicios. Recuerden ustedes, cualquiera de nosotros por arriba de los 40 años comienza a perder masa muscular y tiene debilidad muscular, que eso tiene que ver con nuestra edad. Entonces si uno no trabaja esa fuerza y esa masa muscular va a perderse. Esa es la ley de la vida. Entonces la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad son procesos de envejecimiento acelerado y como tal requieren una gran energía para poder respirar y eso por eso lo genera, ustedes van a pensar en el paciente con fibrosis poniopática como un paciente sarcopenia como si fuera el fenotipo enfisematoso del EPOC, pero de manera avanzada y esa sarcopenia es extremadamente rápida a diferencia de los pacientes de EPOC que perduran durante años. Los pacientes con enfermedad intersticial fibrótica avanzada tienen una mortalidad de dos años altísima. Por eso es importante la derivación precoz. buenísimo les agradezco mucho a ambos realmente siempre es un placer tenerlos su amistad pero además sus presentaciones son muy muy enriquecedoras gracias Neumología Peruana Centro de Enfermedades Respiratorias